11 minutos para las 4 y si, llegó nuestra columnista de género para quien estábamos guardándonos uno de los temas de la semana. ¿Cómo estás Lu? ¿Cómo estás Ale? Bueno, esta campaña es de no creer, una derecha que va a ganar peleándose contra los derechos de las madres y de las mujeres. Muchísimo. No sé si va a ganar Lu, ¿qué sabés? Bueno, no sabemos si va a ganar pero que digamos que se impone, que quiere ganar peleándose con la madre, ¿no? O sea, es una cosa increíble. ¿Lo decís por Lilia Lemoyne? Lo digo por Lila Lemoyne acá. ¿Lila o Lilia? ¿Cómo es el nombre? Lilia, Lilia. Lilia, Lilia. Lilia. Ok, bueno, contemos primero para el que no sabe nada, ¿qué fue lo que propuso? Dale, bueno, si querés la escuchamos. De su propia boca, dale. ¿Cuál sería el proyecto? Tiene que ver con el tema del aborto. Bueno, es esto, ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, sí, acá adentro que tomo la pastilla. O le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ay papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener. ¿Qué pasa en el caso de que no se haya cuidado del hombre? No, eso es responsabilidad de él. Claro. Y bueno, pero a ver, pará. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación. Entonces la mujer va a hacer la denuncia por violación. Bueno, es polémico. Y tomás la pastilla del día después. El proyecto es polémico. No, es muy difícil de probar todo esto que vos estás diciendo. No, no es difícil. O sea, para la justicia va a ser... Imaginate, tardan 5 años por un robo, imaginate algo así. No, no, es muy simple. El pibe va a tener 57 años cuando falle la justicia. No, es simple. ¡Ay, papi, papi! Acá voy de adentro. ¡Ay, papi, papi! ¿Segura? ¿No me pongo el forro? De hecho, a mí me cuesta. No siento mucho cuando me pongo el forro. Ahora va a ser unos segundos nada más. Sácatelo, papi. Sácatelo. Dame todo. Dame todo, papi. Ahí va. No sé si quiero escuchar esto. ¿Qué onda? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Hay un ejército de pincha forros. O sea, las mujeres ahora somos un ejército de... ¿Viste cómo al pinche cabrón? Son pincha forros de pobres hombres violados en su buena fe por mujeres que le dicen papi, papi. ¿No? Por el ejército de las papi, papi. Sí. Sí. Más bien lo que yo veo mucho es a papis, papis que no pasan la cuota alimentaria. Exactamente. Papi, papi, pásame para la merienda, pásame para el haciendor. No me coges un pibe ahora. A ver. ¿Cómo sé que es mío? Bueno, a ver. Por un lado lo tomamos con humor, Ale, porque no puedo creer que en una campaña electoral se esté demonizando a las madres en la Argentina. Por supuesto, la idea de que la mujer que tiene sexo es demoníaca vuelve absolutamente, ¿no? Si te gustó el durazno, bancate la pelusa. Por lo tanto, si tenés sexo, bancate ser madre sola, que además es una realidad que ya pasa en la Argentina. En un monitoreo del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, siete de cada diez madres separadas o que son madres solas no reciben la cuota alimentaria o nunca el 50% o irregularmente. Este mes sí, este mes no. Vos vas a tu hijo o a tu hija y le decís, mirá, lo que toca, toca, la suerte es loca. Hoy merienda, mañana no. Hoy merienda, mañana no. Claro, pero nada, eso no tiene un castigo penal, ¿no? Bueno, no tiene un castigo penal y además es una, digamos, hay registros de deudores alimentarios, pero la ley está mucho más atrasada, por ejemplo, que en Chile, que acaba de aprobarse que no se le dé, por ejemplo, pasaporte a quien es deudor alimentario. Es una gran deuda del Congreso de la Nación, hacer leyes más estrictas. También el Ministerio de Economía sacó el índice crianza, que por primera vez lo mide el INDEC y que ya se está usando en fallos judiciales. Es decir, bueno, esto cuesta mantener a un hijo o una hija hoy en la Argentina. Claro, porque en épocas de alta inflación, así como pasa con los sueldos, las cuotas alimentarias se devalúan de toque. La paritaria, ¿no? Que básicamente además es un proyecto impulsado por Jimena López, que fue diputada, que forma parte hoy del Ministerio de Economía. Pero realmente, Ale, es muy, pero muy llamativo que cuando a la libertad avanza, le faltan los votos de las mujeres, hay mucha diferencia entre el voto femenino y el masculino, ataquen directamente a las madres. Por supuesto, Victoria Villarreal se quiso despegar, pero Lina Moyes es octava candidata en la Provincia de Buenos Aires. O sea... Creo que la tenemos a Victoria Villarreal, la candidata a vicepresidenta, que anoche habló de esto y dijo lo siguiente. He visto las declaraciones públicas, por supuesto, no estoy de acuerdo y creo que el crimen del aborto no se resuelve quitándole la responsabilidad a la otra contraparte del asunto que es el hombre. Al contrario, creo que todos somos responsables de nuestros actos y el derecho a la vida se entiende de esa forma también. Bueno, era... Se imponía casi que alguien dentro de la libertad avanza dijera esto porque lo de Lilia Lemoyne es contradictorio de sus propios términos. Bueno, hay algo muy llamativo ahí. Por lo pronto muestran peleas internas, pero dentro de un sector conservador y no, porque si vos decís que sos probida, no podés estar en contra de que justamente una mujer quiera continuar con su embarazo. Porque además lo que le están diciendo guiño guiño a los hombres es que fuercen a abortos, que es algo que sigue prohibido, que estaba... Lo hemos escuchado en muchísimos casos. Si vos querés seguir con el embarazo, entonces tenés que abortar, que era algo mucho más fácil de hacer cuando el aborto era clandestino. ¿Por qué? Porque si vos me llevas a una clínica clandestina y decís, ella aborta, seas la pareja, seas el padre. Bueno, el médico está en la clandestinidad. Hoy no podés ir a un hospital público y le decís, ella aborta. Si ella, una chica menor de edad o una mujer, te dice que no quiere un médico o una médica, no va a proceder a una intervención ni a dar el medicamento. No, entonces por un lado hay una diferencia, pero de sectores, a ver, que son conservadores y de sectores que son directamente misóginos. Pero la pregunta es, ¿esto le puede caer bien a alguien? Porque yo escucho lo de Lilia Lemoyne y digo, alguien que está a favor del aborto no le cae bien. Al que está en contra del aborto tampoco le cae bien. En la mira, lo que está instando es al abandono. ¿A quién le gusta el abandono? Bueno, es algo muy llamativo, Ale, pero de hecho en las redes sociales que yo estoy hablando, por supuesto ya tengo hombres que me insultan, etcétera. Hay mujeres que dicen, hacete cargo, ¿no? Hacete cargo. Digo, para las mujeres que creamos solas realmente es algo muy doloroso escuchar esto. Y le cae bien. No solo, también para el que fue abandonado. También para el que de algún modo fue abandonado. Porque está diciéndole a todos los padres, abandonen si quieren a sus hijos, que va a ser legal. Bueno, hay un sector de varones, incluso progresistas, que los he escuchado diciendo, bueno, es un debate que hay que dar. Yo también lo escuché. Perdón, yo he escuchado por lo menos a dos varones progresistas que han considerado que es un debate que hay que dar, el que está diciendo Lilia Lemoyne. Es increíble porque es un partido más misógino que conservador. Gaby me aportaba también, tiene media sanción en la aprobación de la ley de un registro de dudas alimentarios que hay por provincias o en la ciudad, pero que sea a nivel nacional, más otros proyectos. También, Ale, a ver esta disyuntiva entre padres. Y yo sé de qué lado estás vos. De los padres que quieren más derechos para estar presentes y de los padres que quieren más derechos para estar más borrados, por supuesto. Ale también, y en sus funciones paternales también, Mauro, Caco, etc. En el Congreso de la Nación hay un proyecto que dice que se va a pasar de dos días de licencia por paternidad a 45. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los padres que quieren estar más tiempo con sus hijos o del lado de una fuerza que le está haciendo guiños a los varones para que se borren y para demonizar a las mujeres? Y a mí me parece que ahí hay un mensaje muy fuerte. De hecho, es la primera vez que hay una campaña que se llama Paternar, que está pidiendo por esa ley que es la que se tiene que exigir, de padres más presentes y con más derechos, además, a disfrutar la paternidad, ¿no? Y que además dice, tendrán 15 días para decirlo. Fíjate que lo dijo en el streaming de Alejandro Fantino, que es un papá que reconoció y se vinculó con su hijo muchos años más tarde y eso también es disfrutable, porque también las mujeres y los varones podemos aprender de nuestros errores. Ahora, estamos en un punto del abismo del odio a las mujeres y las madres y es un momento para no caernos en el abismo. Es Luciana Péquer quien lo dice, nuestra columnista de géneros, como cada jueves acá en Pasaron Cosas. En La Rioja de las Políticas.